Hola para todos, mi nombre es Elizabeth Riaño, investigadora del Programa de Dinámicas Socioambientales del Instituto CINCHI y hoy quiero compartir con ustedes las tres últimas publicaciones del programa. La primera de la que les quiero contar es esta, Perfiles Urbanos en la Amazonia Colombiana 2015. Salió en el año 2016 y está compuesta por dos tomos, uno de cartografía y otro es el texto como tal, donde se describen los procesos de poblamiento, urbanización de la región amazónica colombiana, un fenómeno del que poco se habla, que poco se conoce, pero que es necesario comprender para intervenir oportunamente en la región amazónica. Entonces se los recomiendo, todas las publicaciones de las que son tres que les voy a comentar ahora están disponibles y descargables en la página del Instituto CINCHI y pueden conocerlas en su versión digital. La segunda publicación es Habitar la Amazonia. Este es un texto muy sencillo, construido a partir de mapas y fotografías que ilustran realmente qué es la región amazónica desde la perspectiva del Instituto CINCHI. Cuál es la región que el Instituto define como Amazonia colombiana y es el área de intervención del mismo. Pero para ello contempla criterios biogeográficos y político administrativos y se describen de una forma muy didáctica en esta publicación que se hizo pensando en que sea de amplia difusión para que de una forma amena la gente conozca y reflexione sobre lo que significa la Amazonia colombiana tanto para el país, para el mundo y para los habitantes de la región. Los habitantes de las grandes ciudades como Bogotá tomamos el agua a partir del ciclo hídrico que se presenta en la floresta amazónica. Entonces eso es poco conocido y es necesario que lo comprendamos para que reconozcamos la importancia que tiene la región, que está viviendo procesos intensos de poblamiento y urbanización. Identificamos en las dos publicaciones, en perfiles urbanos y en Habitar la Amazonia, tipologías de asentamiento que son específicas y propias de la región donde también se puede hablar de un sistema urbano con distintas jerarquías de centros urbanos. Entonces también esta publicación permite trabajar en grupos de poblaciones escolares, en grupos de poblaciones de los tomadores de decisión para que entremos a reflexionar qué pasa con nuestras ciudades, cuáles son las mejores ciudades para la Amazonia y discutamos sobre los temas que se presentan. Y también tenemos un sistema urbano de diálogo para conversar y generar propuestas, porque entre todos podemos desde la ciudadanía construir mejores ciudades. Y la última publicación es esta, Minería, impactos sociales en la Amazonia, que nos habla de un fenómeno que se necesita profundizar en su conocimiento y en sus y en las múltiples dinámicas que ella genera. Entonces, este se refiere en particular a la a esta economía extractiva de de forma ilegal en la región y los impactos que está generando en los en las poblaciones humanas que allí habitan. Entonces, esas son nuestras recomendaciones para hoy y los links para la descarga los vamos a dejar en la descripción del vídeo.